Atención a la noticia. Omar Sánchez bromea sobre una posible boda con Marina Ruiz con puya a Anabel Pantoja incluida. Daniela aprovechaba una conversación con ellos para decirle lo que opinaba de su historia de amor. Vosotros ya tenéis el premio, vosotros ya habéis ganado, les decía entre risas. Omar decía que él también quería el premio y ella coincidía, la final quiero que sea con él. Daniela seguía bromeando, ya que os habéis conocido, idos, abandonad y nos dejáis al resto que avancemos. Ya tenéis el premio, vosotros ya habéis ganado la final, la final y el principio. No, la final, la final quiero quizá con él. A ver, yo de vosotros, ya que os habéis conocido, idos, abandonad y nos dejáis al resto que avancemos. No, ni de coña. Yo entré con él en el río cayéndome, pues yo quiero salir de aquí ganándole. Uy, 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 uy. Pique, pique. Pues sí. Y luego con el premio, te inviten a las vacaciones. Vamos. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Sale ganando también? Yo veo de aquí que os vais a casar. O sea, que os vais a casar. ¡Ay, por favor! No, vale, que os vais a casar no. ¡Ay, qué horror! Me tengo que divorciar primero. ¡Eso está! ¡No me acordaba! Desde hace días, la pareja ya no esconde su amor. Eso sí, la temperatura está empezando a subir en el paraíso. Están más cerca que nunca y han protagonizado sus primeros momentos bajo el edredón. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Si me acabas de descubrir dame un buen like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!